No, no, wrong, wrong, wrong Hola, aquí estamos y bueno estamos aquí en What Your Boss Y bueno, el jefe está diciendo cosas aquí Entonces vamos a ver ¿Cómo se pone eso? Teclado, computador Es aquí Bien, venga, yo invito Ya, 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 ya Hoy viene alguien A ver, vamos a tratar más No, 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 no Hasta luego ¡Más y cómo! ¿Qué? 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 Quiero que me pegué A ver Es que pongo como si no me pego ¡No! 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 ¡Uy! ¡Qué miedo! ¿Qué está pasando? ¿Ya salió salió? ¿Qué ha pasado? Tranquilo, te voy a escuchar esto. ¿Qué es lo que? Todo lo mismo. A ver, ¿quién no me ha tratado? No, 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 no. ¡Mis bolas! ¡Madre! ¡Biches! ¡Vamos a frotar! ¡Vamos a frotar! ¿Eso no parece ni Mario Bros? ¿Qué? ¿Qué viene a hacer? ¡Mis bolas! Escucha, me cago en todo. Tengo una canción que me le pego con la maleta. Y tengo una canción. ¡Mueve la pierna! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Aprieta la maleta. No cabe su cabeza, joder. Ya no muere. Bien. Escuchar música tranquila. Es que no sé. A ver. ¡Bazura! 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 ¡Súper basura! Ahora voy a poder su inf onto Minecraft. Mis que habla. Hola, hoy voy a hacer un alma. Hola, estoy feliz. Estoy serio. Estoy triste. Mi perro se murió. Se atropelló. Se suicidó. Se tiró a por la mentona,然後. Es que habla así. ¡Uy! En sus bolas. En su cabeza. ¿Qué va a hacer? Es que bueno ya están... que buena madre que como que porque le salió sangre por tomar es que este juego no tiene sentido hay que ver ese código no debería estar ahí tú lo hiciste mal otra vez mi Dios, ese código es malo ¿cuántos de tus códigos son malos? este código es malo este código, este también malo 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 es que aquí aparece está tranquilo ahí no me ves la cara tranquilo ahí yo hago eso ya no escucho música siempre se conmigo vieron el señor ese, maldito señor ¿qué me falta? eso no me importa y está diciendo como no me importa no, 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 no no, 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 no 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 no, wrong 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 it's come to my attention that you're not measuring up Hostile joder No 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 Tu la reña ¡Bien! Bueno, ¿qué es lo de su mamá? O sea, se queda ahí como... La 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 la... ¿Qué es eso? Bueno... Le agarra el retón, entonces no me importa nada. No, 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 no... Falta cerrarlo. ¡Uff! Mmm... Aquí dice maneras, pero yo no sé lo de su... Bueno, yo lo puedo matar con... ¡No, no, no, no! ¡Sí! Lo puedo matar... ¡No, no, no, no! No, 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 no no. ¡Wrong, wrong, wrong! ¡Wrong, wrong, wrong! ¡Wrong! ¡Wrong, rong, rong, rong! No, 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 no. No hay un médico por el petróleo mexicano. No, 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 no. ¡Wrong, wrong, wrong! Malo, malo, malo. Ha equivocado, ha equivocado. Es que yo no sé con qué más hacerlo. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Ay, se cae en ella. Ya, muerto. No sé más, literalmente. No, 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 no. Wrong, wrong, wrong. It's come to my attention. A ver, es... ¿Puedo tratarme con esto, con esto? No, 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 no. No, 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 no. Wrong, wrong, wrong. Es que son... Vamos a tratar con esto. No, 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 no. Wrong, wrong, wrong. No sé. no, 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 no. Si, 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 si. ¿Estás exagerado? Dios. Bueno, sí, pero... No, 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 wrong, 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 it's come to my attention that you're not measuring up. Stop. Bueno, yo creo que ya, entonces, espero que haya gustado, dale, ve, me falta uno, pero hace un poquito así, solo, sale, solo, no, no, así, si no, 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 no. No, no, para ver el salario, yo voy a comprar un tío. Saluda, tchau.